¡Hola chicos! Estamos en una nueva partida del Call of Duty Black Ops 3 y voy a jugar online, yo sola de Symfony hoy no estoy en casa, así que vamos a ver que tal se nos dan algunas partidas. Vale, vamos a jugar la partida, la que más me gusta es la XR2, pero como la tengo a nivel máximo estoy subiendo ahora la VMP, así que vamos allá, no soy muy buena jugando, pero me gusta jugarlo, así que, bueno, a ver como van los cuantos, bueno, voy a coger yo por la derecha, seguramente moriré de las primeras, siempre me pasa, ¿sabes? No... Vale, alguien ha pasado por aquí. ¡Muere! Vale, tenemos ahí uno batido. ¡Wow! No sé cómo he hecho eso, pero bueno. ¡Qué guay! Vale. Van tres, no me lo creo, van tres chicos. Bueno, la cosa es... ¡Lol! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Woo! No me lo creo. Vale, la cosa... ¡Oh! Tengo para coger caja, qué guay. Vale, la cosa es, chicos... ¿Qué de normal? Vale, siempre voy... Juego mal, o sea... A veces quedo la tercera, la segunda. Pero bueno. Vamos a... Vamos a usarlo, va. ¡Ja, ja, ja! ¿Habrá alguien por aquí? ¡Hola! ¡Asumo la cabecita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me la han destruido! ¡No! ¡No! ¡Uno a V! Bueno, la cosa es... Que de normal juego con la XR2... Pero bueno, estoy subiendo otro tipo de... ¡Pulso visual listo! De armas... Pero bien... La cosa es la siguiente... De normal, yo usaba el... Me gusta mucho eso de robar las cosas a los demás. ¡Oh, oh! No me fío de ese Hugo verde. ¡Ah, no! Bueno, vamos a intentar cogerlo por la espalda. Me gustaba mucho el sombrero este del conejo. Lo que hace que robes las cosas. Pero... No sé por qué... Va muy lento. O sea, o yo no sé manejarlo bien. Enemigo muerto en combate. Vale, a ver... Aquí están los nuestros... ¡Oh, oh! Mi granada. Siempre las tiro sin querer. Porque me pongo nerviosa. ¡Ah! Dejad de tirarme esas cosas. ¡Por Dios! ¡Oh! No sé por qué la he tirado. Pero bueno. Sé que hay alguien ahí. ¡Wow! A ver... ¡Ah, no! Estábamos ahí tres y nos han matado. Pero bueno, vamos a coger por detrás. Vamos a intentarlo por detrás. Ya sé que tengo la habilidad ahí para echar. Pero bueno. ¿Ha cogido por aquí? ¿A dónde crees que vas? ¡Hombre! Dos. Va bien, va bien. No tengo que decir va bien. Porque siempre que lo digo... La liamos. Vale, a ver... Vamos bien, vale, 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 vale. ¿Vamos por aquí? ¿Hay alguien por aquí cerca o...? Lo encontré. Sí, ahí. ¡Oh! Atención. Hcxb oscila al lado. ¡No! Bueno, no pasa nada. Aquí dentro había gente, pero creo que ya lo han matado. Vale. Vamos por detrás. ¿A dónde crees que vas, hombre? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué rabia me da el humo ese! Bueno, no pasa nada. Vamos allá. ¡No me matas, hombre! Vamos a intentarlo. Me estoy aventurando demasiado. ¡No te veo! ¡Oh! ¡No! Culpa mía, culpa mía. Vale, a ver. No sé si han dicho que hay un UAV o algo. ¿Enemigo? ¿Enemigo? ¡Qué susto me has dado, chica! A ver. Voy a tirarla porque me va a explotar en la mano. Y no me apetece nada. Vale, por aquí no hay nadie. ¡Muérete, hombre! ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora sí. No, no, no. Déjame, hombre. Mátalo, hombre. ¿Dónde está UAV? Vale, la han destruido. No lo había visto con la palmera. Bueno, antes lo que solía... Antes lo que solía hacer... Era intentar tirasearlo. Ah, no me da tiempo a matarlos. ¿En serio? ¡Oe! ¡Qué rápidos son! Bueno, a mí me gustaba piratearlos. Pero me di cuenta que lo mejor... Lo mejor de todo... Era intentar destruirlos con un lanzacoheter. ¡Ay, qué susto me ha dado, tío! ¡En serio! Vale, aquí hay alguien. ¡No! Vale. A ver, vamos allá. Con lo bien que habíamos empezado. ¿En qué posición he... Es que era la tercera. Vamos a jugar otra más. Por lo menos... No he sido la última muerte. Que eso me da... Muchísima, muchísima, muchísima rabia. Vale, vamos con la siguiente. Vamos a coger la VMP. A ver si terminamos de subir el nivel. Que ya está por el segundo. O sea, va a llegar al segundo prestigio del arma. Y una de las cosas que me está gustando mucho. Desde la última actualización. Es que ya no pueden botar tantas, tantas, tantas veces. A los mapas. Una y otra y otra vez. Para poder jugar otra y otra y otra otra vez. Y bueno. No sé si lo he dicho antes. Pero me gusta mucho cogerme el... Para hackear los sistemas. Pero... Vale, viene alguien por ahí atrás. No sé si saltará por... Por aquí. Vale, vamos a poner por aquí atrás. Me gusta mucho, la verdad. Vale, pensé que no se moría. Leñe. Bueno, me gusta mucho, pero tardo muchísimo en poder hackearlos. Así que lo cambié por... Voy a coger por aquí. Lo cambié por una... Un lanzacohetes. Que creo que es más acertado para jugar más rápido. Enemigo ha abatido. Enemigo ha abatido. Vale, vamos a coger por aquí. ¡Wow! UAV aliado en camino. Te he visto. O sea, ¿dónde estás? Pero tú... ¡Wow! Que... No puede subir más la vista. ¡Por Dios! Vale, aquí hay gente. Vale, vamos ahí con... ¡Wow! ¡No! 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 Que puñetazo me ha dado Vale, a ver El UAW es nuestro O no Yo no veo nada Vale, vamos a avanzar Voy por la izquierda Que bueno, ya hay gente en la izquierda No sé por qué voy por aquí Pero bueno Vamos a coger No sé por qué Pero me da la sensación de que voy a morir demasiado rápido Intentando avanzar ¿Casi mueres, chico? Nadie por aquí Nadie por allá, vale Pulso visual No, no lo quiero gastar aún Aunque debería Ahí hay otro No, en serio Wow Mala Esta no tiene una buena Una buena vista Vale ¿Se ha metido? Wow Se había metido por aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por detrás Porque creo que están viniendo Por el otro lado UAV en camino UAV, pero hostil o... No, creo que se ha liado Vale, a ver Vienen por detrás Ok Vale Vale Está por aquí atrás Vale, dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Vale ¿Queda alguien? No Perfecto Vamos a cuidar a esta persona de aquí Cogelo rápido Cogelo, cógelo, cógelo, cógelo Perfecto Ah, no me da tiempo Bueno Bien, 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 bien Vamos por aquí ¿Viene alguien? No Sí, vienen Sí, vienen Eso me pasa por tener De secundaria un lanzacohetes Qué mal No, eso no queda así, ¿eh? No queda así No, 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 no Pues ya iba por ti Vale Vale, a ver ¡Woo! ¿Hay alguien por aquí cerca? Está a tiro Sí, arriba Está arriba Objetivo abatido ¡Ops! Asaltó por la ventana Vale Asaltó por la ventana Así que puede estar por aquí delante Pero no me fío Pero voy a coger por aquí detrás Vale, ahí Es de los nuestros Perfecto Eh, ahí había visto Eh, ahí había estado Al menos Explotadora muerta en combate Vale Tenemos a alguien ahí Perfecto Vamos a avanzar por aquí A lo lateral No me fío en la verdad Nooo Tengo que apuntar más rápido Eh, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Hola! No debemos perder esta batalla Vale La iglesia No, pero van a entrar seguramente ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a salir por aquí Y los tengo delante ¡No! ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, vamos por el otro lado Hay una guadaña Vale, perfecto 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 ¿Puedes? ¿Lo puedes? ¡No! ¿Dónde? 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 ¡Atención! UAV de respuesta Enemigo en línea Pues ya no está en línea ¡Boom! ¡Cómo mola! ¡Wei, me ha dado tiempo a destruirlo! ¡Qué guay! ¿En qué posición hemos quedado? ¡No lo he mirado! ¡Qué sorpresa! Esta me ha gustado Me he divertido Y he quedado en tres ¿Eso soy yo? ¡Sí! ¡Woo! ¡Cómo mola! Bueno, pues creo que Tengo unos 300 Criptos ¿Os parece que los abramos ahora? Así es Vamos A ver qué nos sale Ok Vamos a ir al mercado negro A ver Qué conseguimos Con los Con las cajas de suministros Porque tengo 300 puntos Para gastar No es broma, ¿eh? Tenemos 312 200 CP Y Vamos a pedirle ayuda A Mocona Que la tengo yo aquí A ver si nos da suerte A ver Me dijisteis que los buenos Son los suministros raros Valen 30 Vamos a comprar un par Suministros raros Y unos comunes Vamos a ver Vamos con los comunes A ver Comprar por 10 Criptos Ahí Va, venga Eh, sí Y Nada Vale Atrás Ahora es lo raro Venga Mocona Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Gastamos los 200 puntos Scott Venga Vamos a gastar Estos 200 puntos Que nos dieron No quiero mirar Mocona 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 Y Wow Ejecución Esto Eh No más amenaza Vale Atrás Vale Pues vamos a comprar Otra rara Otra rara Un poquito Wow Wow Como mola Genial Eh De espect Ay Ver que no Bueno Da igual Moro mucho Y esto es un cañón largo Variante Legendario Es verdad Tenemos un legendario Vale A ver Nos queda Uy Tenemos punto de sobra Venga Y es Un saludo Un locus Oh Épico 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 Tenemos Camuflaje Locus A ver si me ven Aquí Vale Tenemos uno Épico No me lo creo Vale Vamos a seguir Ay Mira Lo podemos equipar Oh Rider Buena partida ¡Ah! Qué guay Vale 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 Eh Tenemos puntos suficientes Venga Esto Elógiame Y nada Venga Es el Death Reaper Ok Eh Atrás Me dijiste Que los suministros raros Y los comunes Eh Daban lo mismo Pero es que dijeron Que en la actualización Los raros Daban más cosas Pero bueno Vamos a gastarlos Venga Dame Uno raro Una tarjeta Tarjeta Legendario ¡Woo! Heraldo Balas blindadas Vale Pero Eso no es lo que yo quiero Exactamente Yo quiero un arma De las nuevas Vale A ver ¡Wow! Legendario Embaucador Y es Baile Oh Rider Oh Guay Vamos a equiparlo Porque estoy usando La 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 Rader Todo el rato ¡Cómo Mola! Embaucador Camuflaje Razorback Pero eso es para Nivel 46 ¡Cómo Mola! Quiero verla Vale Tenemos 212 puntos Vale Seguimos Con los raros Y Otro Sacar el dedo ¡Épico! ¡Woo! Ritual Camuflaje KRM 262 Vale Pero yo quiero Las armas Chicos Mocona Dame suerte Otro saludo Nada Creo que se podían vender ¿Verdad? Vale Elegir Vamos a cambiar ¡Wow! ¡Legendario! VMP ¡VMP! ¡Oh! ¡La que le gusta yo! Vale Eh... Legendario Fénix Tarjeta de visita Y... Tarjeta de visita Nada No me interesan Va Me quedan pocos puntos ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¡Épico! Ritual Y... Otro raro Atapen la sombra Razor back Fuego rápido Vale Uno épico Un legendario Y uno raro Vale Me quedan 114 puntos Vamos a hacer lo siguiente Como hemos abierto tantos raros Vamos a seguir Abriendo comunes Serán unos 10 paquetes Más o menos ¿Te imaginas que me salgan ahora las cosas? ¿No? ¿Qué hago? 30, 30, 60 Y 30, 90 Uno más de estos Va No, ya sé que nunca se sabe Pero... Alegría Derrapes Y tarjeta de visita Nada Vale Nos quedan 90 puntos Vamos a gastarlos Con 3 cajas de suministros raros A ver que nos sale Cambiar Cada vez que sale eso de cambiar Nada Nada Wow Pistolero Nada Cambiar, cambiar, cambiar Venga Épico Oh, temática de cabeza Outrider Oh Samurai Como mola Esto se... Para ruin Oh Y este para Outrider Este me lo pongo Venga A ver Y nos queda Una Vale A ver ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? Telegram Taladadora Genial Vale Pistolero Monarca Adhesivo Ay, qué chulo el monarca Vale Atrás Y nos queda Oh Nos quedan dos No, no va a dar nada exactamente Pero ¡Vuala! Comando Emblema Raro Eh Heraldo Legendario Fuego rápido Pero No me dan nada de lo que yo quiero exactamente Gladiador Árido Y sigilo Oh Pues hemos gastado Un montón de puntos Y no hemos sido capaces De De conseguir Ni una maldita arma nueva De las que hay Pero bueno Nos han dado un montón de cosas épicas Legendarias Está guay Está realmente guay Y nada Si os ha gustado Darle un like al vídeo Recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!